Bienvenidos a los tratamientos IFU Areton LTT Que llega con adhesivos O lo puede comprobar usted doctor con la paciente antes Y después le hace la medición Tenemos el round que es el círculo Que es de 350 grados Lo vamos a probar, ese es el 4,5 Es avanzada, le vamos a dar más potencial a 4,5 Lo puede embarcar tranquilo Pero tiene que sacarse el agua Si quieres ver el video integral Vea la página web aretonltd.com Muchas gracias por su atención